10 de la mañana con 30 minutos, estamos en el predio de Calla Angosta donde el intendente está recorriendo los alrededores del predio para establecer las necesidades del sector, ya sea el empedrado, la iluminación y todo lo que necesitan los vecinos de este lugar hay muchos vecinos que reclamaban el tema de iluminación, el tema del empedrado que parece que no, pero con los años, este lugar que es netamente turístico que viene mucha gente de todos lados, quien no quiere venir a ver Calla Angosta que dice Calla Angosta, un lugar emblemático, como le va intendente, buen día bien bien, acá estamos recorriendo nuestra querida Calla Angosta haciendo relevamiento, porque queremos colocarlo dentro del plan de que estamos recuperando todos los símbolos de Mercedes estamos hablando de la calle en sí, de nuestra historia, de nuestra identidad y bueno, este relevamiento que estamos haciendo con el equipo es para ya sentarnos allá mañana mismo, armar una planificación importante y empezar a trabajar con poner un valor que es algo muy importante para nosotros ¿qué es lo principal? ¿qué es lo principal que tienen que realizar? y principalmente habrán visto que los adoquines de las calles que en algunos lugares han generado una especie de pozos y tenemos que mejorarlo, después ver el tema de iluminación que hemos sufrido varias veces hechos vandálicos acá pero bueno, no solamente ponerlo, recuperar lo que tenemos sino que también, yo diría, reforzar la iluminación más en ese sector y teniendo en cuenta de que a poquitos metros se están realizando las obras de los ingresos con el boulevard, el plan maestro tenemos el complejo mismo y teniendo en cuenta que habrán visto recién están llegando turistas importantes en la ciudad hemos inaugurado la semana pasada la oficina de turismo en el mismo complejo para recibirlos y orientarlos y para que recorran nuestra ciudad así que bueno, en este punto principalmente venimos personalmente con todo el equipo como dijimos ayer y los vamos a poner en valor para poner en valor y planificar qué tipo de obras podemos realizar también ¿Dentro de la planificación también está establecido el tema de los emprendedores para el desarrollo económico y así asistir a los turistas que lleguen? En realidad nosotros tenemos que generar los espacios nosotros como Estado generamos nosotros los espacios lo que tenemos que lograr es que para eso no sea turística no únicamente el cemento sino que son los servicios tenemos que lograr que los fines de semana los comercios no cierren tenemos que lograr que las farmacias no cierren que las casas de respuesta no cierren tenemos que lograr que los puestos gastronómicos la gastronomía no cierren porque no es únicamente una ciudad turística la obra sino que también son los servicios y tenemos que... ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que queremos ir a comer algo en el centro? Hay dos lugares abiertos y cuando llegas te dicen que la cocina cerró las dos horas de la tarde y los turistas no tienen horario cuando vamos a cualquier lugar nosotros desde ya saliendo de acá mismo de Villa Mercedes es permanentemente ¿no? y tenemos que lograr eso lograr eso y tenemos que lograr que así como los comerciantes los emprendedores, los artesanos todos, todos, todos tengamos en cuenta que la parte privada la gastronomía, la artesanía y todo demás trabajan cuando el resto descansa y este es el concepto ¿no? nos pasaba... recién hablamos del parque de la pedrera me pasaba cuando estaba en la pedrera que había gente que una vez se le rompió un vehículo un domingo y tuvo que esperar hasta el día lunes para que una casa de respuesta abierta abriera o consiguiera un mecánico bueno, todas esas cosas hoy tenemos, mirá el parque de Costanera tenemos el lago los espejos de agua el dique Burpiani tenemos también lo que es el río Quinto los filtros la pedrera lo que es el molino el complejo de Calle Angosta tenemos un montón de cosas que estamos recuperando pero necesitamos obviamente trabajar en conjunto y generar los servicios para que la gente se vaya contenta Maxi, ¿se piensa en una agenda cultural ya para pasar un poco más este tiempo de pandemia volver a utilizar el predio al escenario de Calle Angosta? sí, se está pensando pero no nos olvidemos que todavía la pandemia sigue que también tenemos que pensar en el sistema de salud todo lo que nosotros hacemos bajo la recomendación de la autorización del comité de crisis hay algunas obras que por ejemplo la Casa de la Cultura que ya se están haciendo todos los fines de semana con una concurrencia del 30% nada más de lo que se puede estar establecido con todos los protocolos pertinentes pero bueno ojalá que a medida que pase el tiempo lo que sí nos favorece mucho es la esperanza de la vacuna de la vacuna que acá en la provincia la verdad es un orgullo de la transparencia de la organización el otro día cuando fui con el gobernador ya se estaban vacunando jóvenes de 25 años ya la mitad de la población de San Luis por lo menos el 50% tiene por lo menos una dosis entonces eso nos permite que a poquito y más el acompañamiento de como siempre digo de la conducta social podamos se pueda ir flexibilizando se puede ir autorizando el resto de las actividades ¿cuántos cuadros alrededor van a mejorar aquí de Calle Angosta el previo? no, no lo que estamos viendo son casos puntuales porque el adoquinado y el tema de las especies de baches que se ha formado se ha hecho en puntos muy críticos ¿no? pero ya tenemos ya se ha conseguido ya lo que es Secretaría de Blocos Públicos ya ha avanzado muchísimo se ha conseguido parte de los adoquines porque es una adoquina de piedra y bueno ya el relevamiento teniendo en cuenta de que tenemos el personal afectado en la munitubar en este momento en el barrio San Antonio teniendo en cuenta de que tenemos mucho personal todavía que está afectado de licencias por COVID y otros que están casos positivos y ahí lado también pero la idea es esta el relevamiento organizar y bueno planificar una jornada de trabajo muchas gracias gracias a ustedes bueno nosotros vamos a seguir porque hay algunos hay algunos turistas que han llegado y nos vamos para el lado de los turistas nos vamos para el lado de los turistas mira hay turistas que llegan y no sabemos de dónde son y les vamos a dar la bienvenida que por ahí decimos Villa Mercedes bueno es un lugar turístico porque nosotros tenemos Calla Angosta bueno vamos a buscar vamos a ver si son de afuera hay turistas son turistas hola de dónde vienen bienvenidos de Tucumán y de Córdoba bueno bienvenidos gracias ¿cómo es su nombre? ¿cómo le va? Claudio García Claudio García Claudio Claudio bueno cuéntenos eso de poder visitar Villa Mercedes ¿había de Calla Angosta? y sí la conocemos por la canción sobre todo así que bueno era un algo pendiente de conocer y bueno como estábamos cerca estábamos parando en Río Tercero dijimos vamos a Villa Mercedes entonces llegamos aquí y conocimos bueno conociendo lo lindo que tiene Villa Mercedes ¿qué le pareció Calla Angosta? ¿qué le parece el predio? hermoso el predio la verdad que una infraestructura muy linda algo que no conocíamos y que está muy bien diseñado digamos para el y sobre todo para la visita al turista ¿qué es lo que ha conseguido acá? ahí tiene media cuadra para comer en la otra cuadra también ¿dónde ha parado? ¿ha venido algún familiar? ¿cómo se conectó con Villa Mercedes? vinimos a un hotel estamos acá cerquita sobre avenida Mitre así que y de ahí bueno todavía no no pudimos ver de la gastronomía de Villa Mercedes pero ya ahora al mediodía seguramente vamos a ir a algún lugar bueno bienvenido muchísimas gracias y usted de Córdoba nos dijo ¿cómo es su nombre? buen día mi nombre es Rafael Vera y quería comentar que no que nos habían recomendado a costumbres argentinas porque dice que ahí se come lindo así que al mediodía lo mejor íbamos a conocer ahí a ver qué tal las comidas y con respecto a la calle nada que nosotros nos asombramos porque pensábamos que iba a ser más angosto de lo que se contaba ¿ah sí? ¿cómo se imaginaba? yo que nosotros siempre preguntamos ¿cómo se imaginaba que era calle angosta? nos imaginaba que era una calle más angosta más chiquita lo de la de una vereda sola sí pero pensamos que era más chiquita que lo que se decía ¿y de los chocos? ¿pensa que está lleno de perros? ¿qué pensaba? ah, es cierto que acá le dicen los chocos sí, sí, es cierto ¿qué pensaba? ¿que estaba lleno de perros? ¿qué pensaba? sí, también pensé que estaba lleno de perros pero nada todo muy tranquilo parece ser muy lindo el predio muy lindo ahora capaz que nos vayamos a conocer el museo también teníamos ganas de conocer la ¿cómo es? la brigada de explosión la quinta brigada la quinta brigada la quinta brigada tienen para conocer la pedrera las plazas también son muy lindas en Villa Mercedes queremos ir a conocer porque mi hermano hizo el servicio militar no me acuerdo en qué año acá en Villa Mercedes y teníamos ganas de ir a conocer así es que podemos si nos dejan qué lindo claro que nos van a estar bueno, bienvenidos siempre muchas gracias gracias a ustedes y bueno si disfruten sí, le decimos a la gente que venga a conocer Villa Mercedes San Luis que está muy lindo bienvenido siempre muchas gracias muchas gracias bueno, acá estamos hablando con turistas está buenísimo que vengan a Villa Mercedes bueno, vamos a ver si encontramos más turistas ¿dónde son de acá? ah, están con ellos ah, y lo estaban viendo en vivo a ver estamos viendo en vivo a Villa Mercedes ah, lo están viendo tienen que poner me gusta la página si tenemos ¿de dónde son? ¿de Tucumán ustedes? ella es de Tucumán ¿de Tucumán? a ver ¿dónde le pone me gusta? a ver ¿qué ya le digo? a ver yo le decía donde le pone me gusta a ver ahí arriba le pone me gusta hace el seguimiento hasta en los tres puntitos y ahí ahí sigue ya la tina la tina 103.9 ahí estamos y ahí lo ve y lo comparte con todos sus familiares así lo salvo a todos sus familiares muchas gracias gracias a usted bueno, ahí está ahí tenemos otro seguidor hola ¿cómo le va? ¿usted dónde es? de Córdoba ¿de Córdoba? ahí vamos para allá a ver vamos con las de Córdoba ¿cómo le va? buen día bienvenida ¿qué le digo? aquí está con el teléfono a ver ¿quiere que la ayude? no, no se puede ¿está bien ahí? ahora estoy compartiendo un recuerdo ah, está compartiendo un recuerdo a mí me encanta cuando la gente grande tiene una cuestión ahí con el teléfono hermosísimo de rapidez ¿cómo es su nombre? Vera Simona de Jesús Simona bienvenida a Villa Mercedes sí, acá estamos hicimos un viajecito porque yo tengo el hijo de Tancacha y los otros chicos mi amiga de Tucumán la madre y el hijo de Tucumán y la otra es mi hermana Rita ¿qué le gusta de Villa Mercedes? y todo todo, todo porque lo poco que salimos ayer y hoy nos gusta todo y acá mejor más lindo encontramos todas las fotos hermosas porque en Tancacha también se hace el festival pero ahora con eso de que la pandemia se cortó todo bueno se puede sacar unas fotos lindas también sí saqué muchas fotos y bueno le mando un saludo a todos mis parientes de Tancacha y los parientes de Córdoba realmente hay una hija en Córdoba bueno muchísimas gracias Simona muy amable que disfrute Mercedes de nada bueno muchas gracias bueno que disfrute Villa Mercedes y que disfrute de Calla Angosta que disfrute de Calla Angosta estuvo bueno también hablar con los estuvo buenísimo también hablar con los turistas que están aquí visitando lo que es el predio de Calla Angosta nosotros seguimos recorriendo está buenísimo que vengan los turistas que lindo que es Villa Mercedes es hermoso Villa Mercedes es que lindo que está el predio que lindo que está el predio que es nuestro que tenemos que tener sentido de pertenencia ¿viste que nosotros por ahí decimos claro que en este en este lugar antes que fuera este predio antes que fuera este lugar tan grande venían con la silla al hombro ¿no? claro venían con la silla claro venían con la silla al hombro se cambiaban en un vagón de tren no había vestuario como ahora se cambiaban en un vagón de tren acá cantaban arriba de un andamio tipo tablón viejo claro entonces claro vení vení ¿cómo era acá antes Calla Agosta? porque ahora ahora está todo muy bonito pero ¿cómo era? ¿cómo está? Hola buen día un gusto para vos primero públicamente te lo voy a decir Vanessa porque anoche te mandé un mensaje pero te lo voy a decir públicamente te felicito por tus hijos son una dulzura más allá de lo que ayer me estuvo pasando en mi casa que lo sabés siempre son así y tengo que felicitarte son como ellos me dicen viste la madrastra bueno son mis hijastros son un amor de persona te felicito tanto a vos como a su padre porque así es primero eso segundo bueno que te cuento hablamos en una oportunidad con Mario Raúl Merlo de acordarnos de cómo inició la calle Angosta sabrás vos que yo vengo de una familia que me he criado entre cuecas y tonadas y bueno veníamos y sí con la silla el guadal y yo tuve sí y yo tuve el gusto de abrir la segunda edición de la calle Angosta en ese momento con Enel Lucero Portaluppi y el tan conocido llamarada Quiroga bueno mirá de los años que te estoy hablando y 82 más o menos 82 más o menos me imagino porque se cambiaban en el vagón todo así mis padres vivieron cerca de acá y ya veníamos cambiados por ahí porque no teníamos donde cambiarnos ni nada pero fue muy lindo fue muy lindo ver todo cada año que pasaba algo había algo mejor se iba mejorando algo muy pero muy lindo el avance de calle Angosta y ahora como lo ves sí pensás de cómo era a nada a cómo está ahora no está lindo pero nos preguntamos por ahí si es la misma calle Angosta de la que vimos cuando éramos chicos yo tengo varias anécdotas en esto yo tengo mi hermana que vive en la casa donde vivía Zabalita donde se crió Zabalita mi hermana ella compra una casa nunca supo al tiempo nosotros muy amigas con Silvia Zabala va Silvia conmigo a la casa de mi hermana y me dice ¿sabés que mi papá se crió acá? y bueno no, no lo sabíamos que es lo que le estuve preguntando hace rato al intendente porque Silvia Zabala está muy desconforme con el tema de los gustos sí y sí estaba bastante desconforme con el tema de los gustos y porque bueno habían hecho un posteo de que el creador de la calle Angosta había sido Alfonso y en realidad fue Zabal fue Zabal pero bueno viendo que progresa y que sea algo turístico Mercedes le hace falta mucho turismo acá alrededor hay un montón de restaurantes también sí que son todos nuevos de vecinos exactamente exactamente en la estación no hay mucha gente que haya cambiado por ejemplo donde hoy está la farmacia donde hoy está la heladería era la farmacia rola en pedernera y aviador origone había un restaurante que era una réplica del cabildo yo vivía a las dos casas más allá por ejemplo bueno la la plaza Hilario Cuadro la vi cuando la hicieron vi cuando pusieron la máquina bueno no te voy a decir cuántos años tengo con eso no recordás porque es parte de todo porque por ahí hay alguno que está mirando y que dice yo también me acuerdo de ellos de aquellos que pasaron en Cagosta sí sí exactamente teníamos directamente cuando no existía el predio teníamos directamente la pasada yo tengo tías para allá familia teníamos directamente la pasada qué sé yo bueno era todo muy distinto pero bueno eso trae a que la ciudad ha ido avanzando y tenemos la verdad un hermoso un hermoso predio que ojalá pase todo esto de la pandemia y podamos seguirlo disfrutando bueno igualmente bueno nosotros seguimos recorriendo la ciudad me encanta hablar con la Pato con la Pato está todo bien no hay devolución te aviso no no te aviso te aviso te aviso estamos nosotros aquí en Cagosta me encanta hablar con la Pato nos re divertimos las dos nosotros sabemos de a qué nos hablamos y la verdad que está buenísimo esto de poder establecer los vínculos porque a pesar de todo compartimos los niños compartimos todo y lo más bonito es poder tener este buen diálogo y poder tener esta cordialidad permanente y hablar horas entre nosotras bueno seguimos recorriendo la ciudad abrazos y besos para todos los que están conectados chau chau gracias